hola nuevamente compitas bueno muchachos vamos a continuar con la segunda parte del tutorial del rifle de alcohol en el video anterior habíamos quedado en pegar ya las partes del rifle en su lugar como ustedes pueden ver ya se hizo ese procedimiento la empuñadura la pegué con pegante instantáneo bicarbonato y esto que ustedes ven acá es masilla soldadora sin tinsolda créanme que esto no se va a despegar muchachos esto queda bastante resistente bueno entonces una parte del procedimiento que no alcance a grabar los cablecitos del encendedor los sacamos y los introducimos dentro de dos orificios que se hacen acá los dibujé dos orificios se hacen con la punta de un dremelo con una aguja capotera caliente se introducen los cables y ellos quedan de la manera en la que ustedes ven ahí sino que no se alcanza pero ellos hacen la chispa allá adentro bueno compitas el siguiente procedimiento es hacer la cama del cañón o el soporte del cañón para hacerle sistema de cerrojo y lo que deben de hacer es conseguir un tubo de media pulgada le van a hacer este desgaste acá realmente es muy fácil de hacer simplemente una vela o en la llama de la estufa calientan el tubo y estiran el tubo hasta que quede con esta con esta reducción esta reducción va a servir como sello bueno entonces seguimos con hacer debemos de hacer este corte debemos de hacerle este corte a la cama del cañón para que los vídeos no se hagan tan largos muchachos voy a hacer cortes y después les muestro como quedó muchachos ya terminé de hacer el corte al soporte del cañón para hacerle sistema de cerrojo no me pulí realmente no me pulí en el corte porque la intención del vídeo es darles una idea de cómo fabricar su rifle de alcohol entonces cometí muchos errores por terminar rápido porque no quiero que se extienda tanto el vídeo bueno el siguiente y último paso es la instalación del cañón yo les había dicho de que pueden usar tubo de agua caliente fui a revisar y me encontré con este cañón de un rifle que había hecho tiempo atrás y no lo había usado entonces le voy a instalar este cañón en aluminio porque estéticamente se ve mucho mejor el este en tubo de agua caliente sirve pero estéticamente se ve mejor este entonces la instalación es en la parte de acá del tubo se le hace una pequeña perforación para introducir este tornillo que cumpliría con la función de ser el cerrojo y listo muchachos así se fabrica un rifle de alcohol ya después sigue la culata la culata simplemente es coger del mismo tubo y hacer esta horma y ya tienen su culata para el rifle esto es de otro rifle que tenía por ahí guardado bueno muchachos doy por terminado el tutorial espero que les haya gustado el día de mañana posiblemente mañana hago un vídeo para probar este rifle todavía no lo voy a pintar todavía no lo voy a pintar pienso ponerle cinta camuflada vamos a ver si la puedo conseguir o si no la pinta lo pinto de negro entonces posiblemente mañana hago un tercer vídeo para probar el rifle para mostrarles su precisión y el alcance bueno compitas un saludo para todos y muchas bendiciones y y y y